El pasado 23 de mayo se realizó la ceremonia de premiación de la decimoprimera edición de los Juegos Literarios Nacionales Universitarios. Alonso Humberto Marín Ramírez recibió el premio en la categoría de cuento con la obra La oscuridad y los hombres. Arón de Jesús Rueda Torruco ganó el premio en el género de poesía con su trabajo La sangre florecida. En narrativa en lengua maya el premio fue para Ismael Maymay con la obra Ujail Chak. Los ganadores recibieron un premio en efectivo de 30 mil pesos y la publicación de su obra. Como parte del evento se reconoció a los ganadores del año pasado a través de la presentación del libro de la decimoprimera edición de los Juegos Literarios que incluye sus trabajos. ¡Felicidades a los ganadores!